Jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y la de su familia. Y por supuesto, quedándose en casa. En colaboración con la Secretaría de Educación, hoy, 14 de septiembre, compartiré con ustedes el tema Energía Solar Térmica, que corresponde al Área de Ciencias Naturales para séptimo grado. Les saluda Iris Carolina Montoya, docente del Instituto Luis Ernesto Espinal de Alauca, Departamento del Paraíso. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Para esta clase, tenemos como expectativas de logro, definir los conceptos de energía solar térmica y energía fotovoltaica. Determinar mediante ejemplos la diferencia entre energía solar térmica y energía fotovoltaica. Ahora, damos inicio a la clase y exploramos conocimientos. Con la ayuda de un familiar en casa, conteste lo siguiente. ¿Qué es la energía térmica? ¿Para qué se utiliza la energía térmica? Ahora, les proporcionaré algunos conceptos para afianzar sus conocimientos. La energía térmica es la energía que posee un cuerpo en virtud a la cantidad de calor que puede absorber o ceder. ¿Para qué se utiliza la energía térmica? Esta energía se encarga de calentar agua u otro tipo de fluidos a temperaturas que oscilan entre 40 y 50 grados centígrados. Ahora, es momento de aprender nuevos contenidos. Energía solar térmica. La energía solar térmica se emplea fundamentalmente para calentar un fluido. A su vez, este proceso de calentamiento sirve para la producción de agua caliente sanitaria, como por ejemplo, la climatización de edificios y casas, para calentar el agua de piscinas, además de diferentes usos industriales. Vamos a estudiar también la diferencia entre energía térmica y la fotovoltaica. Podemos decir que el rasgo que las define radica en el uso distinto que hacen de la energía solar. Por ejemplo, la energía fotovoltaica utiliza la energía del sol para transformarla en electricidad. Mientras que la energía térmica absorbe la energía solar y la transforma en calor, que se puede usar directamente para calentar un fluido o generar electricidad mediante su almacenamiento. En el diagrama podemos observar claramente la diferencia entre energía térmica y fotovoltaica a través de las diferentes tecnologías, paneles fotovoltaicos y colectores solares. Un colector solar capta la energía solar y la transforma en calor para calentar un fluido. Mientras que los paneles fotovoltaicos utilizan la energía solar y la transforman en energía eléctrica. En este diagrama podemos apreciar la estructura de un panel fotovoltaica y un colector solar. Ambos son diferentes en estructura como mencionamos en su función. Hemos llegado al momento de valorar los conocimientos adquiridos el día de hoy. Con la ayuda de un familiar, tomemos papel, lápiz y resolvemos la siguiente actividad de aprendizaje. Escriba en su cuaderno la diferencia entre energía térmica y fotovoltaica y dibuje el siguiente esquema, donde pueden apreciar ustedes la estructura de un colector solar y un panel fotovoltaico. Podemos concluir. Las dos energías utilizan la radiación solar. La térmica aprovecha el calor del sol, mientras que la fotovoltaica convierte la energía solar en electricidad. Me despido de ustedes con un pensamiento positivo. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Albert Einstein Gracias por su atención. Espero haya sido de mucho provecho esta clase. Recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima y bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.